hola hola buenos días estamos aquí que vamos a llevar al peque al cole aunque no tiene muchas ganas de ir pero luego se lo pasa bomba y después de ir al cole pues vamos a ir a la yoti que ya tenemos los stores preparados a ver si os gustan a mí me encantan como han quedado así a primera vista a ver puestos qué tal queda nos vamos a poner pasito a pasito con todos vosotros venga que nos vamos a la yoti dónde quieres ir a la yoti no quieres ir al cole al cole no vamos al cole a la yoti pero es que tienes que ir al cole a la yoti dónde quieres ir francés al cole o a la yoti dónde quieres ir al cole quiere decir hola otra vez ya estamos aquí con los estores que vamos a colocarlos como veis habéis visto lo falsete que es francés que se quiere venir con la yoti que no quiere ir al cole pero luego cuando ha visto el cole encantado de la vida si es que la verdad es que va súper encantado bueno os quería comentar que cuando fuimos a la tienda de bricolaje os enseñé la tela y demás de los estores que por cierto los tengo aquí ya están hechos no sabía si los haríamos a medida y demás o qué y al final opté por comprar porque vi unos que coincidían por comprar unos hechos entonces hemos comprado unos hechos y lo que he hecho ha sido cortarles el bajo eso sí el dobladillo de abajo es lo que hemos cortado lo que les hemos puesto es una barra dentro que es plástico para que pese menos porque la que suelen traer es de metal y por ahora los estores que yo voy a poner van a llevar esta cadenita que mucho no me gusta y si veo que se acostumbran a ello les pondré imanes sabéis que los de las autocaravana suelen llevar imanes y es enganchar el imán y ya está es muy sencillo ahora por lo que vamos ahora vamos a empezar a quitar estos estos donde van las vamos a empezar a quitar lo de las cortinas donde iban enganchadas las cortinas para ponerlo de los estores vamos a hacernos servir de esta luz de led que pasa por aquí abajo porque a la que enciendo esta otra a no pues si no hay reflejo se ve más bueno pues quizás que dejemos esta vale a ver voy a colocar un poco mejor esto a ver qué os parece así así mejor no bueno pues vamos a pasar a quitar esto y vamos a colocar los otros van con tornillo de estrella veis lleva dos tornillitos y los vamos a quitar estamos donde guardamos la autocaravana hoy hace un día lluvioso no deja de llover por eso no abro persianas y demás porque se ve el sitio gris y además como hay autocaravanas aquí donde estamos pues bueno mirar esta es la pieza que tenemos que poner la que había de las cortinas era esta veis que tiene su freno y demás y ahora vamos a poner esta a ver qué tal nos queda yo estoy muy ilusionada con los estores espero que nos queden bien vamos a aprovechar pues el agujero de arriba yo creo que vamos a aprovechar yo creo que con un tornillo basta sabéis el otro agujero pues quizás se vea o a lo mejor lo tapa la propia barra no lo sé a ver si ahora nos van a quedar cortitos claro no lo sé a ver voy a por el metro un momentín si el estorba desde aquí eran 75 75 no quedará bien yo creo que quedará bien vamos a ponerlo a ver qué tal sobre todo el largo a ver que no me cueste meterlo por la parte de arriba sabéis claro porque al estar esto a ver veremos yo creo que no pero veremos vamos a poner ahora seguidamente el otro ese como veis ha sido bien fácil ponerlo no ya sabéis que a mí me encantan los bricos me chiflan quiero deciros también que tengo editado bueno está sin terminar de editar un vídeo en el que está la autocaravana que va a hacer ya un año y veréis pues todos los cambios que le hemos ido haciendo desde que la tenemos veréis todos los escondrijos todos los armarios por dentro toda la iluminación todo igual que el vídeo que os enseñé de os enseño nuestra autocaravana que por cierto tiene ya no sé si son un millón cuatrocientas mil visitas pero renovado con todo lo nuevo eso es lo que veréis y también tengo a medio editar otro vídeo en el que os digo los pos y los contras de la yoti sabes porque claro todos tenemos eso es verdad por si contras de la yoti yo la verdad es que estoy muy contenta con nuestra autocaravana pero hay algunas cosas que claro que sí claro que las cambiaría si pudiera bueno ya la tengo aquí la otra pieza que me ha costado un poquillo vamos a quitar ahora este y espero que no me cueste poner el el store otra cosa os quería comentar a francés le he cortado los recitos unos poquitos nada más y está guapísimo le he cortado poquito no llega ni un centímetro o así le he cortado el pelillo y está guapísimo vamos a ver que tengo yo creo que más ganas que vosotros de ver cómo quedan los sectores también veremos después las cortinas cómo quedan que en el salón al final hemos hecho cortinas diseños cortinas hemos hecho bueno allá vamos bueno os le voy a enseñar primero le vamos a presentar mirarle aquí está esto aquí tienes a los chicos y a las chicas y ahora esto a tu sitio ahora a ver si sé yo poner esto uy esperad que se me ha olvidado de poner esta pieza falta esta pieza muy deprisa iba yo sí muy deprisa iba yo sí 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 bueno aquí está ahora la pondré es atornillar la que va rápido muy rápido lo quería poner yo es que sí 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 bueno poquito a poquito la autocaravana va tomando la forma que yo quiero ha quedado súper apretado a ver ahora si podemos poner esto a ver qué tal es poner esto qué tal si mera yo creo que es así y ya está puesto hoy pensaba que no lo conseguiría pero me gusta bueno ahora una cosa mirar qué tal os gusta todavía no está del todo nos quedan hacer algunas cosillas mirar os gusta ahora sabéis que nos queda de hacer a ver que la cámara está ahí chicos me encanta cómo queda pero ahora lo que nos queda de hacer es bueno estos cordoncillos que tiene aquí no os quiero marear mucho estos cordoncillos que tiene aquí lo veis como hemos cortado lo que es el bajo pues hay que atarlos a unas arandelas que están aquí abajo a estas arandelas a ver voy a ir a por las tijeras de la cocina que aquí no tenemos otras veis hay que atarlo a estas arandelillas así a la medida que queremos antes de cortar el cordoncillo este lo probaré el estorbe lo voy a dejar así no así no un poco más flojo y probamos el estorbe así así muy bien esa ya está hecha porque claro sin esto el estorbe pues no sube esta está pasada la vamos a poner ahí ojalá suba bien y todo bien porque por ahora me gusta cómo queda él por ahora me encanta a ver este también está bien puesto ya os digo que todavía queda colocarlo un poco bien de arriba y esto a ver vamos a ver si sube si baja qué tal y luego cortaremos este cordón para que sea más corto y el otro hoy mirad mirad qué bien qué chuli estos cordoncillos que veis aquí son los que tengo que acordar que os parece os gusta a ver vamos a dar un poco de claridad lo que pasa que estamos aparcados al lado de otra autocaragana claridad no hay pero bueno para que veáis un poquillo que voy a sentar aquí para que lo veáis bien os gusta ha quedado bien el estorbe no digáis que no mira mira a ver ha quedado bien no mirar subido del todo y tenemos la ventana totalmente despejada que esto es una cosa que antes no teníamos antes cuando yo echaba las cortinas claro siempre llegaban como hasta aquí o sea que no teníamos la ventana completo y ahora mirar la ventana completo y luego no nos hace nada de panza en nada de panza ahora os lo enseñaré de cerca que contenta estoy me ha quedado bien voy a por las tijeras para cortar el cordón ese que os he dicho y hacer se me cayó un tenedor voy a por las tijeras cortamos este cordón de aquí hoy me gusta como me ha quedado me encanta haré tres nuditos y ahora vamos a ir a poner la la cortina si me gusta como me gusta este ya estoy encantada el otro esto ya le pondremos otro día porque tengo cosas que hacer y no me puedo quedar aquí mucho más pero bueno estoy contenta de cómo nos ha quedado y supongo que vosotros encantados de cómo me ha quedado bueno ya habéis visto que es bien sencillo y la verdad es que baratísimo al final los hemos comprado hechos y lo único que hemos tenido que cortar ha sido el largo porque claro eran enormes de largos pero mirad eh vamos a subirlo mirad aquí le tenéis entero le voy a sentar aquí para que lo veáis porque mira me encanta eh me encanta mira vamos a cortar ahora esto y luego lo bueno que tiene es bueno esto no sé se puede pegar con un trocito de velcro y lo tendremos aquí el cordón lo dejaré cortito lo dejaré una cosa así de cortito más o menos y esto no lo usaré yo creo el cordón lo dejaré así cortito por aquí vale vamos a ver me encanta me encanta prueba superada si os ha gustado ya sabéis y ahora nos vamos a ir a por la cortina no me digáis que no ha quedado fenomenal eh bueno pues bueno pues aquí estamos con las cortinas vamos a quitarlas y a poner las nuevas aquí como aprovecharemos la misma barra pues mira una cosa que quería deciros es como del store nos sobró bastante tela pues es de donde he sacado las cortinas para aquí pero son un poco ásperas porque bueno tienen apresto sabéis que los stores suelen tener mucho apresto pero me han dicho que con las lavadas se irá o sea que ahora las pondré si las veo muy tiesas pues las daré una lavada a ver os voy a enseñar las que había antes y las que he hecho ahora estas son las que había antes que me gustan eh pero bueno y estas son las de ahora mirad las de ahora y las de antes y estas el visillo de antes y a ver dónde está este es el de ahora que es igual que los stores veis que es como más tieso tienen hasta hilos bueno supongo que se irán digo yo venga vamos a probarlas vale a ver qué tal metemos uno de cada así veis uno de cada vamos metiendo para que vayan compaginadas y ya os dije que aquí pues me gustaría poner stores también porque estoy encantada eh pero bueno ahora tenemos las cortinas ya veremos todo se andará también con el niño es más cómodo una cortina porque él lo suele abrir y cerrar se pasa el día abriendo y cerrando cosas ahora y lo que no le gusta pues mira pum para allá para allá va pobrecito bueno mira esta ya está esta ya está ya ha quedado pues me gusta ahora vamos a poner la otra a ver qué tal vale y después veremos si nos gusta o no nos gusta o qué hacemos pero ahora se van a quedar así aunque no nos gusten eh se van a quedar así lo de los stores ya para otra estocada creo yo ahora se van a quedar así son más ásperas eh muchísimos más ásperas la verdad que sí que sí que sí que esta tela es más áspera pero bueno es bonita es áspera pero es bonita ahora tengo que meter lo que es este y este las están hechas con un poco de vuelo porque me gustan con vuelo no sé si no parece siempre que falta tela entonces están hechas con un pelín de vuelo así mira si la tienes recogida en un lado pues en el otro no a ver porque estas cortinas tienen freno para que no se mueva la barra y son un poco complicadas ya está tienen todavía hilos eh os aviso qué os parece están un poco arrugadas pero supongo que de estar puestas pues se empezarán a estirar a ver voy a abrir la la persiana a ver qué tal qué tal os gustan yo creo que sí os las voy a poner de cerca para que la veáis mejor si tenéis de cerca yo creo que quedan genial ahora las estiraré un pelín pero yo creo que quedan fenomenal eh mirarlas de cerca el género si queréis el género es chulo voy a subir la persiana que ya nos vamos a ir y mirar han quedado genial eh me gustan porque como ya sabéis la mesa se retira cuando somos bastantes a a comer veis y queda aquí un buen sillón eh no sé si os lo he enseñado alguna vez yo creo que sí bueno ya lo veréis en el próximo pero queda un buen sillón pues me encanta bueno ya vamos a recoger la verdad deciros que el precio ha sido baratísimo el precio de los estores y de esta cortina con lo cual si estáis interesados pues me lo ponéis en comentarios y a mí no me importa deciros el precio lo que nos ha costado y y no sé lo que queráis saber os lo vuelvo a repetir hay un vídeo que estoy editando que vuelvo a enseñar la autocaravana como el vídeo aquel tan famoso de que os enseñe nuestra autocaravana que tuvo tantas visitas no sé si un millón cuatrocientas mil o así llevamos para que veáis el antes el después y los cambios que estamos haciendo y luego pues uno de lo que no me gusta de la joti vale pues a ver una de las cosas que no me gusta de la joti os la digo ya es esta parte de aquí que hay mucho para guardar pero no sé el qué pero bueno ya iréis viendo lo que me gusta y lo que no me gusta lo que sí que me gustan son estos remis porque ya ves puedo bajarlo hacia abajo o puedo subirlo así no sé es algo cómodo bueno ya estoy cerrando y chicos nada más que espero que os haya gustado y ya sabéis hasta el próximo vídeo hola chicos y si os ha gustado le dais al like y si no os ha gustado le dais al like tanto si os gusta como si no suscribiros un besito adiós hasta pronto mua diles mua 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 like adiós